Muy buenos días, son ahora mismo las 8 en punto de la mañana, hoy es lunes, es 20 de diciembre y así comienza España la jornada. Y la luz se paga hoy a casi 340 euros el megavatio hora, repetimos, 340 euros, vuelve a ser el precio más alto de la historia, el quinto máximo en tan solo 6 días. Hace un año el precio de la luz era de 43 euros, estamos hablando de 8 veces más barato que hoy.